Ahora el INE busca invalidar las elecciones en todo México. De una u otra forma, no permitirán que la 4T logre avanzar. Pues existe la nulidad y fíjate, ese es el de, qué bueno que sale esto a colación. Pascal, hay un largo conjunto de jurisprudencias, de criterios judiciales en materia electoral que llevan, que establecen la posibilidad de anular una elección. Se convierte en un traidor a la democracia. Y avala, respalda, impulsa y fraude. Se derrumba la democracia a punto de suspender las elecciones. En vista que Morena arrasará de nuevo en todo México, en diputaciones federales, municipales y por supuesto estatales, los empresarios y políticos no pueden permitir que AMLO nuevamente se quede con todo. Pues ahora sí se les acabarían sus negros negocios. Si tan solo en dos años, AMLO ha logrado que las empresas paguen más de 10 mil millones de pesos, ahora imagínense lo que lograría en los últimos tres años que le quedan con la Cámara de Diputados y con la Cámara de Senadores a su favor. Ya se han exhibido la corrupción y enriquecimiento ilícito de los gobernadores, la corrupción de los institutos, el saqueo de las empresas, la injerencia directa de los Estados Unidos en la política mexicana, tumbaron a dos de los gallos de la cuarta transformación para gobernador. Esto nunca había pasado, qué evidencia más clara que el sistema político, el grupo que manejaba a su antojo, los que se han creído dueños de México, quieren fuera a López Obrador. Y si aún dudas de esto, para muestra, el clasismo y el pensamiento supremacista salió a relucir con Samuel García. ¿Por qué me das el mismo libro que me das a Chiapas? Si acá somos otra vocación, otra región. El cual es el vil ejemplo que estos fifís lo último que quieren es unir a México como una nación, pues según sus palabras, Chiapas y Nuevo León no son la misma cosa, que los niños de Chiapas no pueden tener la misma educación que los niños de Nuevo León. Según las palabras de Samuel García, es así como nacen los tiranos. Y si este es su comportamiento, antes de ser gobernador, imagina cuando tenga el poder de hacer y deshacer lo que se le venga en gana. Pues en vista que la FGR inició una investigación en contra de Adrián de la Garza y Samuel García, ahora el INE busca invalidar las elecciones en todo México, de una u otra forma no permitirán que la 4T logre avanzar. Ya que en esta ocasión no podrán hacer fraude electoral, pues será la Guardia Nacional quien se encargue de resguardar los paquetes electorales. Y recordemos que estos sirven y respaldan al Comandante Supremo de los Estados Unidos, Andrés Manuel López Obrador. Es imposible comprarlos. Ahora se juegan su última carta, suspender, cancelar o pausar las elecciones para reorganizarse, justificándose en la intromisión del presidente López Obrador en este proceso electoral. Y que usted está metiendo la mano en las elecciones. Claro que sí. Pues les duele que AMLO exhiba la compra de votos. Ya se han encontrado bodegas, camiones, que ponen en evidencia el fraude del prianismo. Pero prepárate porque están sucediendo cosas nunca antes vistas. Algo negro está a punto de suceder. AMLO se enfrenta contra los poderes fácticos que han manejado a su antojo a todo México. Toda la información solo aquí en Alerta Express. Yo soy Leo Sosa. Comenzamos. Se filtra audio inédito que revela un nuevo duro golpe al presidente López Obrador. Pues Lorenzo Córdoba pretende suspender las elecciones antes que Morena logre arrasar en este nuevo proceso electoral. Pero ahora existe la nulidad. Y fíjate, qué bueno que sale esto a colación. También, Pascal, hay un largo conjunto de jurisprudencias, de criterios judiciales en materia electoral que establecen la posibilidad de anular una elección por violación a los principios constitucionales. Y evidentemente uno de los principios constitucionales es la imparcialidad de los funcionarios públicos. Entonces, pues este... ¿Cómo llamarla? Pues como es, este poco apego al juego democrático, a las reglas del juego, que es linda en la irresponsabilidad, pues pone a riesgo incluso la validez de las elecciones, ¿no? Este, claro, eso no le toca al INE. Pero AMLO ya lo advertía y nadie lo escuchó. Entonces, empezamos a dar los primeros pasos y el fraude del 88, y el fraude del 2006. Y fíjense, la paradoja, quien llega por primera vez a la presidencia, desde la oposición, en el 2000, se convierte en un traidor a la democracia. Y avala, respalda, impulsa el fraude en el 2006. Es hasta el 18, que por decisión del pueblo se dan los cambios. Entonces, estamos obligados. Si yo viniera de la administración pública, de ser dirigente, político, legislador, si no viniera del movimiento que ha luchado por décadas por la democracia, pues entonces me quedaría callado si yo fuese como los otros. Yo soy un dirigente que he luchado siempre por la democracia, que he padecido de fraudes electorales. ¿Cómo, siendo presidente, me voy a callar? Y voy a ser cómplice del fraude, de ninguna manera. Y todos los ciudadanos tenemos que ayudar para dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, un sistema auténticamente democrático. Establecer el hábito de la democracia, el respeto a la voluntad popular, el respeto a las decisiones del pueblo, el respeto a la opinión de la mayoría. Eso es fundamental. Hay países pequeños como Costa Rica que han logrado ser ejemplos de democracia. No se sabe ahí de fraude. O en países europeos ¿Qué se van a estar denunciando fraudes? En ningún lugar. Se lleva a cabo la votación y no hay ninguna denuncia. Se cuentan los votos. No hay relleno de las urnas, no hay falsificación de las actas. Juego limpio. No le preocupa que pudieran amonestarlo, sancionarlo en el tribunal, en el INE. Oh, oh. No. Y mexicanos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Por favor, regálame una manita arriba, suscríbete al canal y comparte esta información en tus redes sociales. Recordemos que compartiendo esta información, ayudamos al presidente López Obrador a poderle hacer frente a los medios de comunicación chayoteros. Por la patria, el presidente y la justicia, penseremos. Yo soy Leo Sosa y nos vemos hasta la próxima. Bye. Porque el poder es una tentación a tonta, a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos. Gracias. 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 Gracias.